Hola, somos Carmen, Carla y María, voluntarias por la ciencia de la ECC Navarra y trabajamos en el programa de patología del CIMA Universidad de Navarra. Carmen, ¿qué es lo que te ayuda en tu trayectoria investigadora? Bueno, a mis más de 30 años como investigadora ha sido muy importante el poder mantener la curiosidad y la audacia a la hora de plantearme preguntas científicas, pero también la perseverancia y la constancia en el trabajo y la minuciosidad y el rigor a la hora de realizar experimentos y de interpretar resultados. Pero, por supuesto, mi evolución hubiera sido posible sin el apoyo y la ilusión de la familia y el importante trabajo en equipo, la colaboración con diferentes investigadores y sobre todo la participación de las jóvenes investigadoras del equipo, que siempre han sido mujeres. Como, por ejemplo, María, que es una investigadora brillante y fundamental en el trabajo de investigación sobre el cáncer que estamos realizando. María, ¿qué es lo que más te gusta de la investigación? Pues, lo que más te gusta de nuestro trabajo es que es un reto continuo. Con cada proyecto, con cada pregunta que nos hacemos, pues aprendemos a diario muchísimas cosas. Y además, en nuestro caso concreto que investigamos contra el cáncer, pues tienes una estimulación especial ya que además tu trabajo diario puede contribuir a mejorar el pronóstico de pacientes, en nuestro caso el pronóstico de pacientes con cáncer de hígado, que es un tumor que está aumentando su incidencia en los últimos años y además es el tercero en causa de mortalidad. ¿Y tú, Carla, por qué has decidido dedicarte a la investigación? Bueno, yo estudié bioquímica en la Universidad de Navarra y ahora estoy haciendo un máster de investigación biomédica con especialidad en cáncer y durante la carrera me di cuenta que lo que más me llamaba la atención era el laboratorio y todo lo relacionado con la investigación biomédica. Además, tuve la oportunidad de poder hacer mi trabajo fin de grado experimental investigando en cáncer de hígado, lo que me permitió ver cómo era el día a día de los investigadores en el laboratorio y eso fue lo que equilibró la balanza para decantarme a hacer una tesis doctoral. ¡Chicas, os animamos a ser investigadoras! ¡Chicas, os animamos a ser investigadoras!